La producción del Bloque 43 ITT es un hito en la industria petrolera que se materializa gracias a la política pública hidrocarburífera implementada por el Gobierno Nacional y a las acciones de la empresa pública Petroamazonas EP, que son reconocidas por diversos actores relacionados al sector. Es así que el gerente general de Petroamazonas EP, Alex Galarga, expuso ante estudiantes y profesionales del sector hidrocarburífero elementos técnicos, sociales, económicos y ambientales sobre el Bloque 43 ITT. La ponencia se dio en el marco de la conferencia sobre el desarrollo de este bloque petrolero que se llevó a cabo en la Escuela Politécnica Nacional en Quito. La cita académica, organizada por la Sociedad de Ingenieros de Petróleo Capítulo Ecuador y estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional, Universidad Tecnológica Equinoxial y la Universidad Central del Ecuador, contó con la participación de aproximadamente unas 380 personas relacionadas con la actividad petrolera. El gerente de Petroamazonas EP destacó las buenas prácticas del proyecto implementadas a través de políticas adecuadas, tecnología innovadora y cuidado ambiental que permiten aprovechar los recursos naturales en beneficio de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Cabe señalar que la producción del Bloque 43 ITT fue incorporada al país el pasado 7 de septiembre. Actualmente, aporta con alrededor de 25.000 barriles de petróleo por día. Este logro en la industria petrolera ha sido plasmado gracias a la política pública hidrocarburífera implementada por el Gobierno Nacional y a las acciones de la empresa pública Petroamazonas EP, que son reconocidas por diversos actores relacionados al sector. Sobre este tema, el ex ministro de Energía René Ortiz, académicos, representantes de la empresa privada y estudiantes manifestaron sus impresiones. Y esta presentación que ha hecho Alex, le felicito, tiene todos los ingredientes para un auditorio como el de acá. Yo creo que todos los ecuatorianos deberíamos estar orgullosos de que Petroamazonas, la empresa estatal, haya dado este paso gigantesco en el desarrollo de uno de los proyectos más difíciles. Primeramente, agradeciéndoles la invitación y felicitándoles por este evento, porque es tanto beneficio para los estudiantes y nosotros como profesionales. Quisiera entender cuál es la estrategia de gerenciamiento de reservorios para no perforar a intervalos inferiores. Buenas tardes y felicitaciones al panel. Mi nombre es Patricio Llerena, soy el gerente técnico de una microempresa. Mi pregunta para los panelistas es un poco técnica. Quisiera saber las características de diseño. Estos foros se replicarán en diferentes universidades del país. Ministerio de Hidrocarburos Ministerio de Hidrocarburos